Los Internacionales Florita Vázquez Y Los Brillantes Para toda Bolivia y Sudamérica Regálame cariño solo un besito mi vida Una noche de amor Regálame cariño solo un besito mi vida Una noche de amor Sigo soñando mi amor Sigo esperándote a ti Sigo llorando por ti Por ti mi amor Sigo soñando mi amor Sigo esperándote a ti Sigo llorando por ti Por ti mi amor Ay vida vida Tienes que estar dispuesto a caminar solo No, no, no el que empiece contigo Acabará a tu lado Y has dicho chiquita Solita es mejor que mal acompañado Muévete así Es para ti Con mucho amor Así mi amor Música No me dejes vidita Yo no te dejaré cariño Siempre serás mi amor Música No me dejes vidita Yo no te dejaré cariño Siempre serás mi amor Música Jura en quererte amor Siempre amarte a ti Nunca dejaré irte Te amo a ti Jura en quererte amor Siempre amarte a ti Nunca dejaré irte Te amo a ti Música Gracias por tanto cariño y aprecio A toda nuestra cruz de pan De toda Bolivia y Sudamérica Una vueltecita Una vueltecita nena Una vueltecita Eso Otra vueltecita Eso Una vueltecita Eso Rompé tu traquito Rompé, rompé Rompé tu traquito Rompé, rompé 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 Música Regálame cariño Solo un besito Mi vida Una noche de amor Regálame cariño Solo un besito Mi vida Una noche de amor Música Sigo soñando mi amor Estudios emocionales Sí, señor Música Música Ey, tú Mueve la cintura Ey, tú Mueve la cadera Ey, tú Mueve la cintura Así, 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 así corazón Música 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 Música